Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Buenas noticias de Silal. Los detalles están en mis noticias. Están llegando muchas pistas para demostrar el gran amor de Jalil Ibrahim Jehan Isla Turcoglu. Sus últimas fotos de App Studios se convirtieron en la agenda. Aunque algunos aseguran que las fotos son fotomontajes, la noticia para mí es que la foto es real. Dado que se teme que estas fotos sean compartidas y difundidas en las redes sociales, se plantea el reclamo de fotomontaje. Porque sabes que Sla y Jalil tampoco quieren ser vistos así. Su amor es tan grande. No pueden darse por vencidos el uno con el otro. Pero por ahora, no quieren salir y anunciar su historia de amor. Aunque participaron en la misma serie durante el rodaje de la serie Emanet, ya sabes, siempre mantuvieron su amor en secreto. La explicación nunca se hizo. Pero todos conocían su amor, su relación. Vayamos a nuestras noticias reales. Fotos en App Studios difundidas en las redes sociales, por supuesto, también fue visto por la familia de Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Jehan. ¿Tienes curiosidad por sus reacciones? Al principio, la familia conservadora de Jalil Ibrahim Jehan, Sla Turcoglu no fue muy acogedora como novia. Pero con el paso del tiempo, vio en ellos la grandeza del amor en Jalil. Jalil Ibrahim Jehan es una persona que se preocupa y valora a su familia, especialmente a su madre, más que nadie. Exactamente como en la cultura turca, un hijo que no se sale de su palabra y no los molesta. Pero su familia ve y conoce el amor de Jalil por Sla como nosotros. Cuando Sla y Jalil estaban separados, presenciaron el dolor amoroso de Jalil. También sentimos esa infelicidad por sus fotos y videos. Aquí está la preciosa familia de Jalil Ibrahim Jehan. Porque no soportaron la tristeza de sus hijos, comenzaron a apoyarlo en todos los sentidos. En otras palabras, respetan el amor y la felicidad de Jalil. Son felices como todos los padres. Jalil Ibrahim Jehan estuvo comprometido en el pasado, y también vieron el difícil proceso que atravesó cuando fue abandonado por su situación económica. Y ahora que Jalil ya no confía en ninguna mujer, ven su confianza infinita en Sla. Afortunadamente, no hay nada negativo en Sla por parte de la familia de Jalil Ibrahim Jehan. ¿Qué pasa con la familia de Sla Turcoglu? La familia de Sla es una familia que siempre confía, y apoya a su hija en todas las circunstancias. Si no fuera así, tal vez tal estrella no hubiera nacido y no lo hubiésemos sabido. Sla Turcoglu es una chica valiente que le dijo a su familia que se convertiría en actriz, y se mudaría a Estambul a los 18 años. Sí, en vuestras culturas se puede considerar normal que un niño de 18 años salga de casa y se ponga de pie. Pero no existe tal cosa en la cultura turca. En otras palabras, incluso si tiene 30 años, no 18, ninguna familia permitirá fácilmente que su hija persiga su sueño de actuar sola. Nuestras familias son muy protectoras, especialmente con las niñas. También tengo una hija de 16 años. Creo que si mi hija viene a mí con esa decisión después de dos años, tal vez incluso no la apoye tanto como la familia de Sla Turcoglu. Trataré de rendirme. Pero Sila tiene tanta suerte que siempre la apoya y siempre la respalda. Sila tiene una madre y un padre que respetan sus decisiones. Yo digo más allá. Porque si no hubieran dejado que Sila siguiera sus sueños, todo habría sido muy diferente. Y con estos aspectos ya hemos aplaudido. Los padres que admiramos. Por supuesto, les importa más la felicidad de Sila que cualquier otra cosa. Por supuesto, la modestia, la delicadeza, el corazón angelical y la honestidad de Sla Turcoglu son rasgos familiares. Con estos aspectos, han criado a un hijo muy hermoso. Y siempre respetan las decisiones de sus hijos. Como pueden ver, estas dos hermosas personas con hermosas familias ya no tienen barreras familiares. Y ambas familias solo quieren la felicidad de sus hijos. Justo como nosotros. El amor silal es amor eterno. Que el fin de la armonía del amor silal sea la felicidad. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte. Para suscribirse y. Para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós. Adiós.